Buenos días, tengan todos los que nos acompañan en esta mañana, en la que tenemos con nosotros al doctor Carlos Chimal. Él es novelista interesado en la comprensión pública de la ciencia. Inició como escritor con la beca de Limba bajo la tutoría de Augusto Monterroso. Como escritor científico, fue becario del Consejo Británico en la Universidad de Cambridge en 1993 y beneficiario del Fondo por el Año de Shakespeare en 2016. Ha ofrecido conferencias en diversas partes del mundo. Fue invitado por la Real Academia Española durante el VI Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en 2013 como uno de los más importantes ensayistas científicos de habla hispana. Ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, así como del Hawthorne en International Retreat for Writers. Su amplio registro literario le ha permitido escribir más de 30 libros, cuyos temas van de la literatura deportiva con escaramuza a la ficción histórica en la edición del Mercurio Volante publicada por el Fondo. Pasando por las ideas científicas y la literatura de Futurama, libro de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, Tras las Huellas de la Ciencia publicado en Tusquets, y La Relación de las Artes con la Invención Tecnológica en los Brazos de Venus publicado por la Secretaría de Cultura y Nuevas Ventanas al Cosmos en lo que leo. Actualmente tiene una columna mensual, Mis Días con los Nobel, en el suplemento laberinto del diario Milenio que los invitamos a leer, y pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pues más que bienvenido, Carlos Chimal, con nosotros, en que nos darás una plática titulada Cuadribio de la Imaginación, Literatura y Ciencia para Enfrentar el Tercer Milenio. Bienvenido aquí al Fondo de Cultura. Muchas gracias. Gracias, Laura. Buenos días a todos ustedes, a todas las personas que ya están ahora, que nos vamos a reunir en este breve viaje. Sobre estas ideas, quisiera primero decirles que este Cuadribio de la Imaginación está formado por la literatura, la ciencia, el arte y la tecnología. Claro, apela al Cuadribium clásico, que estaba formado por aritmética, astronomía, música y geometría. Había una relación ya con el arte, entre el arte y la ciencia. Pero hoy hablaremos principalmente de dos aristas, la literatura y la ciencia. Si bien las cuatro están imbricadas, están relacionadas íntimamente, y verán a lo largo de esta conferencia, de esta plática, cómo es así. También quiero decirles que la imagen de Matt Marx no es mera publicidad disonante. Al final de esta charla verán por qué resulta adecuado este híbrido para simbolizar la lucha en que se han visto envueltas algunas personas comunes y la manera como han enfrentado su destino entre la literatura y la ciencia. Primer tiempo dentro del cuadrilátero. Entre sus cuerdas no hay espacio para la realidad. La cabeza de los combatientes es una zona bélica donde se rozan las ideas artísticas con los descubrimientos científicos. Las invenciones artísticas chocan con los ingenios tecnológicos. En la arena caen los buenos y sobreviven los mejores. Si bien un golpe de suerte lo trastoca todo. Ítalo Calvino afirmaba que quien adquiere el hábito de coleccionar es un existencialista, pues busca en el objeto una imagen de sí mismo. Muchos científicos, inventores de tecnología y creadores artísticos han sido aventureros, existenciales, porque están ligados al descubrimiento de la juventud y el sentido que tiene para uno mismo y su circunstancia. Al menos esto es válido para un grupo de artistas, escritores, científicos e inventores más numeroso de lo que podría suponerse. Uno de ellos fue Albert Camus, quien llegó a jugar de portero en la selección de fútbol de la Universidad de Argel y atajó centenares de balones, chocó contra decenas de piernas, saboreó el polvo en su viaje hacia esa punta luminosa que se haya encajado en las tinieblas ausentes del espacio-tiempo. En la primera primavera de 1940, Camus es un desconocido con apenas 26 años de edad que han emigrado de su natal a Argel y se gana la vida formando las páginas del diario Paris Soir, mientras escribe una novela en sus tiempos libres. Este auto es donde iba el dueño de la editorial muy prestigiada, que aún sigue publicando grandes libros, Galimar, y Albert Camus, que acababa de terminar su última, su más reciente novela, y salieron. Y en esa época los autos deportivos sufrían de inestabilidad aerodinámica. Y éste se hicieron pedazos, vean cómo quedaron, ¿no? François Jacob, un estudiante de medicina de 19 años con ganas de finalizar su carrera. Y Jacques Monod está a punto también de convertirse en fósil, pues a sus 30 años de edad no tiene para cuándo terminar el doctorado en zoología por las hormonas. Además, el mayor de los cuatro, André Loft, dirige el Departamento de Fisiología Microbiana en el Instituto Pasteur, pero es una ciencia regular que no lleva a mucho. Sin embargo, de pronto se atraviesa la gran hecatombe de la guerra. Loft cuenta 38 años de edad. Entonces sobreviene esta catástrofe, ¿verdad? Y las vidas de ellos se interlazan para siempre gracias a este destino imprevisto. El profesor Jacob me habló de sus aterradoras experiencias en el norte de África a lo largo de cuatro años. Fue uno de los primeros en incorporarse al Ejército de Liberación, formado en Gran Bretaña por Charles de Gaulle, de manera que asistió a los heridos en las duras batallas del África ecuatorial. Más tarde se unió al general Leclerc durante los combates de Túnez y Libia. Finalmente regresó a su natal Francia en el desembarco de Normandía, luego de unos meses de vuelta en las Islas Británicas a fin de consolidar el entrenamiento y la formación de la Segunda División Armada Francesa, junto con otros 16.000 soldados. Como me dijo el profesor Jacob, en su avance contra un ejército en el índice mal herido y por tanto sanguinario, hasta el final, se le ordenó a su compañía levantar el campamento y salir de madrugada hacia el siguiente punto, pues los ejércitos aliados, formados por canadienses, británicos y norteamericanos, entre ellos muchos de origen latino, muchos mexicanos, y franceses estaban intentando estrangular al ejército de ocupación. En el camino se escucharon a lo lejos las temidas trompetas de Jericó, sirenas que los aviones estuca hacían chillar con objeto de sembrar el pánico antes de dejar caer sus poderosas bombas a una velocidad espeluznante, dado que el modelo Junkers-Ju 87 era capaz de volar en picada y soltar su carga explosiva de 500 kilogramos a 900 metros del suelo. «Eran verdaderos topos de la muerte», me dijo el profesor Jacob. En cuestión de segundos, su compañía empezó a ser bombardeada. Algunos fueron heridos e intentó rescatarlos. En la siguiente oleada fue barrido por una docena de esquirlas que se incrustaron en un hombro y la espalda, las cuales le dañaron un pulmón. Vivió para contarlo, no así la mayoría de los que lo rodeaban esa madrugada infernal. El diletante Jacques Monod encontró en la confrontación bélica una cicada, una forma de expresar su pasión por la biología, la cual parecía adormilada hasta ese momento. Sin pensarlo mucho, se unió al grupo más duro de la resistencia, los francotiradores y partizanos. Su inteligencia lo llevó a convertirse en miembro importante del comando general de las fuerzas francesas del interior. Desde allí organizó el almacenamiento seguro de explosivos y parque. Planificó sabotajes a fin de perturbar el tránsito de tropas en el mundo, así como atentados que destruyeron muchas de sus provisiones. Si bien muchos de sus compañeros de la resistencia fueron capturados y fusilados, logró salvarse gracias a su disfraz de profesor distraído, alejado del mundanal ruido, tras la fachada del Instituto Paster, que como dije, se localiza en la, no sé si lo dije, pero lo digo ahora, se localiza en la calle del Dr. Rue, en el barrio de Montparnasse, donde trabaja también, o trabajó hasta su último día de vida el profesor Jacob. En ese entonces se lleva bajo la dirección de André Ló, quien también colaboró ocultando y facilitando el escape de combatientes. La historia de estos cuatro pensadores, Camus, Jacob, Ló, Monod, es la vida de gente ordinaria que, empujada por el destino, lleva a cabo cosas notables y su vida se vuelve extraordinaria. La amistad del escritor existencialista Camus con el biólogo Monod, por ejemplo, nos indica esa profunda soledad genuina frente a la adversidad, de genio creativo para sortear la muerte y de profundo compromiso con la condición humana. Jacques Monod escribió un libro clásico de la biología moderna, El azar y la necesidad, inspirándose en la frase de Demócrito, todo en el universo es producto del azar y la necesidad. Sin embargo, ese mismo acontecer aleatorio y encaminado por necesidades que a veces nos resultan ajenas, se convierten en una especie de catalizador, de cuyo proceso surgen nuevas tendencias, otras personas con mejores aspiraciones. Al ver Camus y su obra literaria, sus reflexiones filosóficas, su quehacer político y sus aficiones deportivas, también representaron una valiosa inspiración para Monod. Esta afición de Camus a los deportes no deben darnos la impresión de que era un hombre atlético. De hecho, no pudo enlistarse en el ejército debido a una tuberculosis adquirida a los 17 años de edad. Entonces se convirtió en un decidido colaborador del periódico de la resistencia, Combate, y en 1942 se las arregló para publicar su primera novela, El extranjero, así como un largo ensayo, el mito de Sisyphus. En este último, rechaza el nihilismo y se plantea la pregunta toral de la filosofía. ¿Vale la pena vivir? Dicho de otra manera, ¿cómo alguien pretende desarrollar una vida plena si enfrente se encuentra la ineludible y eterna muerte? Camus aprendió el poder de las palabras al jugarse la vida durante el proceso de impresión de cada número del periódico clandestino y de esa manera supo inocular su significado en los corazones de los ciudadanos timoratos. Les pide que no confíen en buenas esperanzas acerca de la vida después de morir. Algunos reclaman, ¿y entonces qué nos queda? Camus responde, nos resta la razón y el valor de hacer las cosas mientras puedas. Incluso Sísifo, el condenado a empujar una roca colina arriba todos los días, es dueño de su destino, pues en algún momento en su cabeza ha decidido que esa tarea es digna de satisfacer la voluntad de una persona, él mismo. Por tanto, no es un fracasado sin un hombre feliz. Al igual que Monod, el profesor Jacob me confesó que había adoptado un estilo a la camión. Cuando decidió aprender su carrera tardía dentro de la investigación científica, él regresó a la guerra, a los 40 años siendo un médico destrozado por todos estos problemas, ¿y qué iba a hacer? Afortunadamente pudo meterse a la investigación con Locke y con Monod y ganar el primer Nobel. Es un privilegio. Pero él lo regresó a la sociedad. Por eso decidió hacer una ciencia al estilo camión. ¿Verdad? Hacer ciencia significa, me dijo el profesor Jacob, poner en práctica la forma más sublime de la revuelta cotidiana, en contra de la incoherencia que pulula en el mundo. Y eso es lo que hizo Camión, rebelarse contra la estupidez humana. Jacques Monod, André Love y François Jacob ganaron en 1965 el primer Nobel de Fisiología y Medicina por sus contribuciones a la naciente fusión de la biología con las técnicas de análisis y manipulación genética. De hecho, gran parte de la investigación que hicieron ellos, si no la hubieran hecho y la hubieran hecho otros años más tarde, ahorita estaríamos en graves problemas porque no tendríamos las vacunas, el conocimiento suficiente de la evolución de los virus, de las bacterias. Ocho años antes de ellos, de Monod, Love y Jacob, los había decidido Albert Camus en literatura. Estos pugilistas de la imaginación permanecieron unidos en el cuadrilátero, en este cuadrivio, bajo una sola idea, compartir con nosotros los misterios de la vida. En el estrecho cuadrilátero pelean por una alternativa entre la verdad trágica y la felicidad de un sol. Seguimos adelante con el segundo tiempo. Ítalo Calvino aseguraba que el género literario del cuento es un caballo, un medio de transporte con su propio galope, trote y atarde. Si bien aclara que se trata de una velocidad mental, el caballo, sin embargo, es un emblema físico y mental, marca la historia de la literatura y prelude al dilema de nuestro horizonte tecnológico. Según el mismo Calvino, la era de la velocidad comienza con uno de los más bellos ensayos de la literatura británica, el coche correo inglés de Tomás de Quincy, que estamos viendo ahora en pantalla, escrito en 1849. Media un parpadeo entre el frenético viaje nocturno de un vehículo de impecable manufactura, conducido por un invidente en el quinto sueño, como sucede en dicho ensayo, y los automóviles inteligentes, sin conductor, que ahora empiezan a circular por el mundo. La metáfora del caballo fue aplicada por primera vez a la velocidad mental por Galileo Galilei, quien siguió, sigue diciéndonos Calvino, cuando en una de sus discusiones, que vimos antes en la portada del ensayador, es decir, el ensayista, ¿verdad? En estas discusiones, que a Galileo Galilei le gustaba mucho sostener, ¿no?, también, hay un oponente que se sirve de innumerables e imprecisas citas clásicas para reforzar sus argumentos, y hay que responderle con esto. Galileo le responde así, a estas insulsas, imprecisas citas a estos académicos pedantes, ¿no? Le responde, si el discurrir sobre un problema difícil fuera como cargar pesos, donde muchos caballos cargan más sacos de granos que un solo caballo, pero discurrir es como correr, y no como cargar pesos, por lo que un solo caballo berberisco correrá más que 100 frisones. Es decir, hay que ser inteligentes como Monterroso, como Rulfo, con esta economía clásica del lenguaje. Enfrentar los desafíos hacia el final de la segunda década del nuevo siglo implica correr a galope, apresurarse a fin de volvernos expertos en propulsión, en impulso, en movilidad. Es necesario resurgir como doctores con el paso del tiempo, maestros del flujo, magos del devenir. ¿Podemos espolear YouTube, Internet completo, y saber más que nadie sobre corrientes, acerca de objetos que rotan, giran, que van y vienen, suben y bajan? Para enfrentar tales retos, también existen máquinas literarias como Plum, relatos breves, punzantes y alucinados que Enri Mochow imaginó filas en Puslovitá, portada que vimos antes. Otro ejemplo de irreverente brevedad son los cuentos de Augusto Monterroso, como ya vimos la imagen de Tito, que por cierto está, estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Y Juan Rulfo, que ellos fueron muy buenos amigos. Tito y Rulfo, la literatura de Monterroso y de Rulfo son máquinas precisas, inmersas en el razonamiento deductivo, la economía de los argumentos y la velocidad del pensamiento. Vean cómo argumentos científicos, instrumentos literarios se mezclan. Tito, yo fui muy amigo, no solo fui su alumno, sino que fue su amigo de toda la vida, y cada vez que lo iba a visitar, me preguntaba sobre estos asuntos. Hay escritores que no quieren saber, que quieren seguir ignorantes sobre las ideas científicas. No sobre detalles técnicos ociosos, sino verdaderamente ideas profundas, como este paso de cuando fuimos homínidos y pasamos a ser sapiens. Monterroso y Rulfo se convirtieron en maestros del cambio de velocidades, desencadenando la imaginación de sus lectores en forma de caballos mongoles en la estepa. El razonamiento instantáneo que atormenta a los habitantes de los pueblos rulfianos, o el rapidísimo discurso devastador en la pequeña y tranquila ciudad monterroceana, donde vive el intelectual Eduardo Torres, se equilibran con razonamientos ponderados, los cuales retardan oportunamente el final de sus narraciones. Son experimentos contundentes de cinética literaria. La rapidez de estilo es atractiva porque comunica algo fresco, espontáneo, aunque puede omitir una mirada reflexiva. Según Calvino, corre el riesgo de perder los placeres de la dilación. En el fenómeno de la vida ocurre algo similar. De inicio con cierta levedad, pero al mismo tiempo requiere una mezcla milenaria de premura y pausa, de contundencia y visibilidad. Algo aleatorio como la gestación de una mórula no puede perderse en las iteraciones, las discreciones biológicas. La evolución juega con sus palabras bioquímicas hasta que encuentra la adecuada en ese momento cósmico, establece estrategias para insertar estructuras y evitar precipitaciones, mientras aplaza la conclusión del relato que cada individuo lleva consigo al comenzar a respirar por su cuenta hasta el momento justo en que muere. Quiero decir, estas ideas son ideas del profesor Jacob sobre que la evolución biológica, la evolución de las especies, no es un ingeniero que está tratando de buscar el método más eficaz para encontrar de una manera razonable construir un puente, por ejemplo, o un edificio. En este caso, Jacob se pregunta ¿por qué tenemos apéndice? ¿Por qué hay algunas? ¿Por qué hay una mórula? ¿Por qué se dilata la evolución de nacer ciertos procesos que no son útiles, aparentemente? ¿Por qué el ADN tiene un montón de letras que parecen basura, de ciertas oraciones o frases que parecen basura, que no se sabe por qué están ahí, pero están ahí por alguna razón, tienen millones de años ahí? Entonces, parece decir, este asunto parece decir, despacio y te voy rápido, Cristina Lente, sin estos recursos literarios, la evolución biológica habría fracasado, convirtiéndose, en el mejor de los casos, en algo repetitivo, aburrido y farragoso. El espíritu artesanal prevalece sobre el ingeniería. Una novela inmortal, un cuento inolvidable, un poema de antología, una especie biológica, consigue su supervivencia cuando se atiende a una leyenda, como dijimos, Cristina Lente. La Apresura de Despacio, antiguo lema latino, que también nos dice Ítalo Calvino, que Ítalo Calvino, por cierto, fue gran admirador de Tito Monterroso. Nos dice que él adoptó este lema desde temprana edad para caracterizar su ficción literaria. La ficción literaria de Calvino, como deben ustedes recordar, es de amplio registro. Él puede hacer novelas realistas con mucho humor, pero también novelas de ficción, de ciencia ficción. O de ficción científica, mejor dicho. Si bien un cambio de velocidad dramático en la vida de los humanos se dio a principios del siglo XX, ya desde 1600 en Londres y París había quienes se ufanaban de haber superado con creces los logros de la antigüedad, incluidas las aportaciones de las culturas grecolatina, china e india. 300 años después, el descubrimiento de altas velocidades relativistas y la invención de motores de combustión interna cada vez más veloces, empujó a artistas como Alberto Giacometti, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso en su periodo azul, Marcel Duchamp, Robert de Luna, Antoine Pepsner, Marc Chagall, entre otros, a alargar las figuras en sus obras. Para el movimiento futurista, la velocidad es su emblema. En cuadros como Dinamismo de un perro sin correa, Giacomo Bala trata de integrar algo que aún no ha sucedido, de manera que provoca en el espectador la ilusión de movimiento. Consigue convencerlo de que está parado frente a un cuadro veloz. De acuerdo con Calvino, cuando parece que los hilos se dispersan, existe una aguja que puede tejerlos, un espacio donde surge la tensión entre Hermes-Mercurio, dios de las comunicaciones y las mediaciones, y Saturno. Mercurio es el inventor de la escritura. En el caso de la levedad, en el caso de la levedad, su antónimo natural es la misteriosa gravedad. Entonces, a Mercurio se le opone una gravedad que es absoluta, es contundente, ¿no? En la interpretación alquimista de Jung, Mercurio se convierte en un espíritu grave, así que si uno logra empaparse de él, encontrará el principio de su individualidad, es decir, el sendero que conduce hacia uno mismo, pues el ego siempre está gestionando lo que mejor sabe hacer, moverse para mantener los pies en la tierra. En la sabiduría antigua, la figura de Mercurio es inestable, indefinida y oscilante. El temperamento de quienes se inclinan por los intercambios, el comercio, la habilidad para comunicarse con los otros, es radicalmente opuesto al temperamento influido por Saturno. Dados a la melancolía, lo que hoy llamamos depresión, la contemplación y la soledad, los artistas y pensadores suelen tener humor más bien saturnino, aunque rindan culto a Mercurio. Es una aspiración que predomina entre quienes sobreviven en el mundo de los políticos y diplomáticos. No obstante, un escritor avesado como Calvino sabía que, a diferencia de la novela negra de James M. Kane, Mercurio nunca tocará dos veces a su puerta, por lo cual, todo lo que habrá de escribir en su vida estará marcado por estas dos tensiones en una sola llamada de su representante, el cartero. Un caso peculiar de un carácter que se debatió entre tales formas de proceder en la vida, con sus respectivas consecuencias cuando se entrelazan, es el del naturalista británico Charles Darwin. Charles Darwin, que por cierto hoy, curiosamente hoy, se cumple otro día más, bueno, de 1859, cuando se publicó El origen de las especies. Hoy precisamente. Mercurial en su juventud, saturnino en su madurez. Ambos rasgos convivieron a lo largo de su vida, a veces desgarrándolo, en ocasiones mostrándole una ventana ineludible a la realidad biológica de las especies vivas. Una circunstancia súbita lo llevó a cambiar su inminente y largamente planeado viaje a las fascinantes Islas Canarias por la solicitud del capitán Fitzroy, de alguien versado en ciencias naturales a fin de incorporarse a la tripulación del Beagle, embarcación que realizaría una nueva expedición de estudio por el mundo. Lo llevaron a escribir este libro muy curioso, de gran estilo literario, pero que se enfrentó a el status quo de su momento, ¿no? Lo tacharon de mono, en fin, muchas transversaciones alrededor de Darwin. Pero yo los invito a que lean El origen de las especies porque es un libro que tiene un estilo literario muy, muy peculiar, muy interesante, ¿no? Dice Darwin el 28 de abril de 1831, cuando quiere irse, cuando está decidido a aprender español y estar en las Canarias un año, dos años aprendiendo, de pronto no es así. De pronto un golpe de timón, como le pasó a Monod, como le pasó a Ló, como le pasó a Albert Camus, un golpe de timón, algo hace que te enfrentes a una nueva realidad y lo tomes o no. Si lo tomas, puedes convertirte en alguien trascendental para la humanidad o no. Entonces, le escribe una carta a su hermana Carolina. Dice, mientras escribo, dice Darwin, mi mente le da vueltas a los trópicos. Por la montaña, por la mañana, perdón, voy a contemplar las palmeras del invernadero. Luego regreso a casa y leo a Humboldt. Mi entusiasmo es tan grande que apenas si me puedo quedar quieto en el cielo. John Stevens Henslow, como lo ven aquí, y otros profesores apoyan nuestro plan. Henslow promete meterme con calzador a la geología. Nunca me sentiré tranquilo hasta no ver el pico de Tenerife y el árbol Drago. Las deslumbrantes llanuras arenosas y el silencioso bosque sombrío son lo que más me aterra en la cabeza. Trabajo con regularidad en mi español. Erasmus me aconsejó decididamente que dejara el italiano. Me he trazado un esplendor tropical. Pero no. Finalmente un golpe de timón. El capitán Fitzroy se lo lleva en el Vigo y entonces tiene ese viaje mítico, legendario. Vamos al tercer tiempo y últimos. De aquí salió la vallada de Plymouth antes. El título de Don Porfirio. En el cementerio de Montparnasse, muy cerca del Instituto Pasteur, se halla un pequeño obsoleto donde descansen los restos del general Porfirio Díaz. Quien construyó tanto en México y terminó echándolo a perder. Junto al monumento se alza un tilo. Suspegado tronco y nutrido follaje ofrecen un agradable sorpresa en el verano. Las hojas aserradas caen para formar un piso aromático. En algún momento del día, los alumnos de un liceo cercano aprovechan el atajo que ofrece una puerta cercana de manera que no tienen que rodear el enorme cementerio. La mayoría solo pasa del área. Pero algunos nos sentamos en las bancas aledañas y leemos algunos autores que a nuestros ojos comparten ciertos rasgos de multiplicidad extrema modernista. El primero de ellos Mark Twain la que sigue por favor. Que en alguna vez se preguntó ¿por qué habría de temerle a la muerte? Antes de nacer permanecí sin vida millones y millones de años y nunca tuve el menor inconveniente. Respuesta típica de un socarrón posmodernista. Tal vez sea una especie de epifanía lo que permite a estos individuos que no son muy distintos a ustedes y yo hacer visible un escenario invisible para los demás quienes solo podemos admirarlo desde nuestro cinto. Gente ordinaria como el autor de las aventuras de Huckleberry Finn a quien también se le atribuye el siguiente comentario no fui a su funeral pero no vi una nota de aprobación. Twain era un humorista macabro y un sincero humanista convencido de que era difícil encontrar un ser humano entre todos los bebés que nacían al diario en el umbral del siglo XX. No importa de todos modos las dos guerras mundiales de dicha cinturidad se llevaron a la mayoría en particular a los mejores. Quizá por eso el poeta norteamericano Robert Lowell que es el anterior Robert Lowell aseguraba que si logras distinguir una luz al final del túnel es que una máquina locomotora está rodando hacia ti. Podemos suponer que algo parecido pensaría la poeta del poblado de Hamster estado de Massachusetts Emily Dickinson que llevó su misantropía al extremo de no volver a salir de su habitación hasta su inceso el 15 de mayo de 1886 pues a sus ojos desde al menos 1860 el mundo estaba como para seguir los pasos de Gulliver recuerdan al final Gulliver termina abominando de los seres humanos tanto de los chiquitos como de los grandotes y termina con los yahú los hombres caballos y no quiere saber nada más. Nacer soñar escribir hacer arte política la guerra vivir y realizarse en sociedad o en soledad ocultarse entre los yahús y olvidarse de los congéneres ser porfirista o convertirse en un revolucionario son todos actos que llevan al extremo nuestro único asidero con la realidad la autoconciencia no es la conciencia del mundo a nuestro alrededor lo que nos caracteriza sino la capacidad de ponernos en los zapatos de otro sin la conciencia de uno mismo del narciso que nos acompaña esto sería imposible nacer vivir y morir también pueden representar un constante desafío tal fue el caso del narcisista Ernest Hemingway quien anduvo por estas calles y no distinguió límites entre la vida y la literatura realista empedernido Hemingway fue un maestro del arte de narrar un suceso a fin de que quedara alojado en la memoria de los demás y otros después de estos de manera que nunca se olvidara de lo que sucedió con una actitud muy distinta al propósito pequeño burgués de tantos escritores que intentan convencernos de sus inocuos mundos y extravagante plagados de pal y de fantasía Hemingway mostró desapego por la vida y fascinación por burlar la muerte al menos durante un tiempo Noem Balde fue amigo de estadistas sanguinarios espías mujeres hermosas toreros y pelotaris Hemingway nos recuerda que la literatura trata ante todo de cuerpos en movimiento su asunto es el cambio de velocidades cuando tu caja de cambios estropea es momento de despedir el 2 de julio de 1161 en su casa de Ketchum estado norteamericano de Idaho Hemingway dijo adiós a las armas empuñando una escopeta hacia su cabeza tratando de adivinar dónde se encontraba precisamente la caja traicionera para acabar con ella de un solo tiro siglo y medio antes Percy B. Shelley y Lord Byron también se zambulleron en esa caja traicionera sin saber a ciencia cierta si su deseo más profundo era acabar con ella o glorificarla a pesar de haber sido un devoto cristiano heredero de una cuantiosa fortuna y de un escaño en el parlamento Percy B. Shelley se embarcó en un singular viaje mental primero criticando a la iglesia por haber tergiversado el mensaje de Jesucristo y luego convirtiéndose en un espontáneo defensor de los derechos humanos de hecho hay quienes señalan sus reflexiones como fuente de inspiración de Henry David Thoreau y Mahatma Gandhi en el claroscuro del romanticismo británico hizo amistad con Byron pasando juntos legendarias veladas en Italia y Suiza particularmente en Colombia allí hablaron de lo que significa nacer soñar y morir en estas reuniones estaba presente Mary Godwin hija del filósofo William Godwin quien con Percy sostenía una intensa relación intelectual Mary y él se enamoraron y terminaron viviendo juntos aquí vean este es el cielo de Colony donde alquilaron estos amigos una villa para pasar el verano de ese año pero entonces fue el verano inexistente una explosión terrible del volcán se hizo que no hubiera verano que miles de caballos murieron de hecho prohijó la creación no la creación sino una nueva bicicleta antes la gente no usaba bicicletas al morir todos estos caballos por la contaminación ambiental entonces un alemán se le ocurrió ponerle una cadena a la bicicleta y entonces empezaron a venderse miles de bicicletas hoy en día Mary Shelley es famosa por haber plasmado no solo su propia caminata cerebral sino aquel peregrinaje que temen muchos suponer que se puede crear vida a partir de la muerte su novela es ante todo un canto a la vida después del modernismo por su parte Byron fue un explorador de la psique humana de los humores inestables para quien la vida era un terremoto continuo una fiebre imbatible pionero entre los bipolares de Trinity College en Cambridge entre 1805 y 1808 fue allí donde ejerció sin reserva su propia versión el extremismo en la consecución de placeres prohibidos ¿Quién mejor que William Carlos Williams para ilustrar la imaginaría de la psique humana plasmada en la experimentación modernista? la que sigue por favor su poesía está colmada de vigor de optimismo Williams fue estudiante de medicina universal de Pennsylvania cuando inició una larga amistad con Esra Pau y Hilda Dullirul hija de un astrónomo asociado a dicha universidad luego se graduó en Alemania en pediatría regresó a Norteamérica se instaló por cuenta en Rutherford Nueva York convirtiéndose convirtiéndose al cabo del tiempo en una importante figura del hospital infantil de una ciudad vecina Patterson su poesía también está impregnada de las voces infantiles del habla popular de su tiempo una poesía vivaz lúdica que habla de sueños y de crecimiento estando rodeado de tremendos dramas como ahora ha sucedido a la gente que ha atendido valientemente la pandemia ¿qué literatura surgirá de ahí? ¿qué literatura está surgiendo de ahí? ya lo veremos en el otro extremo encontramos a Jenny Joseph cuya obra Extreme of Things que es una compilación de sus poemas de 2006 y sobre todo Warning When I'm an old woman I shall wear purple es decir cuando sea una vieja solo vestiré de púrpura que es de 1995 su literatura enfrenta la inevitable calamidad de envejecer el agridulce patético andar en un aparente estado de gracia que parece deslizarse hacia la demencia señora una gran gran mujer regresemos varios siglos atrás en aras de recordar la poesía de John Milton de 1608 y murió en 1674 esta poesía está llena de gritos de libertad tanto de conciencia como de acción no es lo suyo discurrir sobre lo que implica nacer ni tampoco morir Milton le canta al breve ensueño de acontecer en el paraíso terrenal también le canta a quienes han deambulado por esos parajes oníricos como Shakespeare en un poema intitulado Oh Shakespeare se refiere al dramaturgo como amado hijo de la memoria gran heredero de la fama aunque algunos digan que haya existido que crean en esas teorías infantiles de la conspiración Shakespeare fue un hombre muy curioso un hombre que apenas sabía escribir pero que se le ocurrieron junto con sus actores sin duda y tramas verdaderamente alucinantes Tito nos dijo que si queríamos aprender a escribir diálogos deberíamos leer a Shakespeare en esa verna terrenal nos topamos con T.S. Eliot para quien las novedosas lámparas del alumbrado público de su época y la luna no son mera decoración poética sino compañía a fin de alcanzar a la cama y prepararse para la vida según el verso final de Rapsoda de una noche de Ventisca de 1915 en mayo de 1981 el público del New London Theatre corroboró que en efecto el alumbrado público y la luna no son aditamentos ni retruicanos insulsos en ese momento Cats versión libre de Old Passions Books Practical Cats de T.S. Eliot unos poemas divertidísimos con música de Sir Andrew Lloyd Webber hacía su presentación la que sigue por favor vemos aquí la portada del libro de Eliot la primera portada y la que sigue vemos el libro disco creo que tiene un DVD conmemorativo de Cats que es una de las comedias musicales más emotivas la que sigue por favor un seguidor brillante de Eliot fue Harold Crane romántico norteamericano que vivió entre 1899 y 1932 según el estudioso de la literatura Harold Bloom Crane fue un peregrino de los absolutos al igual que Byron y Shelley o como Al Sexton cuya poesía confesional nunca bajó la guardia frente a la angustia de vivir congruente con sus emociones a los 46 años de edad en 1974 se quitó la vida viene a mi cabeza el poema de Unamuno cuyos personajes frecuentemente mueren de forma violenta casi todos por su propia mano oye mi ruego tú Dios que no existes y en tu nada recoge estas mis quejas tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes se acerca a un lugar la sombra del tiro ha desvanecido pues cala tarde es hora de cerrar las puertas puertas del camposado gracias es todo muchas gracias pues muchísimas gracias a Carlos Chimal por este maravilloso recorrido de entre los siglos la poesía la narrativa de tantos autores tan maravillosos que han existido en distintas épocas y latitudes muchísimas gracias y esta relación con la ciencia realmente fue muy interesante muy interesante no sé aquí mis compañeros y de los que están presentes de distintas partes de la república quieran hacer alguna pregunta o algún maestro al doctor algún comentario bueno ya todos dicen muy interesante precioso preciso bueno era invitarlos a ir más allá perdón era invitarlos a ir más allá de la de estas ideas que a veces nos invaden en este hipermodernismo que vivimos ya no es un postmodernismo sino vivimos un hipermodernismo es decir una avalancha de ideas de situaciones de información de datos debemos ser muy cuidadosos con lo que leemos y quería llamar la atención sobre estos personajes que como digo de pronto en una situación que ellos no buscaron eran personas normales como ustedes y yo pero de pronto al enfrentarse a esta situación algunos fueron traicioneros algunos fueron cobardes pero estos fueron heroicos en el mejor de los sentidos y ayudaron a mucha gente yo cuando conocí al profesor Jacob fue una emoción muy 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 particular porque sabía de toda esta situación y si por ejemplo la primera vez que lo vi era para publicar una parte de la entrevista de la plática en la revista Vuelta con Octavio Paz yo había ido gracias a Octavio Paz eran amigos y él me recibió gracias a eso pero me dijo Jacob me dijo oiga yo no leo español pero se lo voy a dar a un alumno mío para que me lea a ver si no me crucificó usted dijo era gente muy muy estricta no afortunadamente fue tan le gustó tanto que luego cuando regresamos con el canal 22 para hacer unos programas de televisión él nos dio una entrevista magnífica en el mausoleo de Pasteur donde está la tumba de Pasteur ahí mismo en el instituto que es impresionante estos grandes personajes que nos han que son beneficiarios de la humanidad llamarles la atención sobre ellos leanlos lean a Tito lena a Rulfo aquí al Calvino Calvino es una maravilla ¿no? sí sí pues es un ir y venir ¿no? entre poetas y narradores muy interesantes que pues algunos los hemos leído otros ¿no? pero siempre están ahí y es muy importante tenerlos cerca se ve que para ti son entrañables todos de los entrañables Octavio Paz por ejemplo cuando me invitaba a colaborar en su revista fue muy caballeroso muy respetuoso y lo único que me pedía eso buenos textos ir con estas personas hacer estos cruces inteligentes y me llamaba a veces por teléfono de una manera muy digamos de igual igual sin ganas de aplastarme ¿no? porque era una gran figura ¿no? y yo descubrí a un niño curioso un niño curioso respetuoso con ganas de aprender ¿no? como William Walsworth ¿no? o como le pasó algo con Tito también algunos que sí han querido aprender ¿no? recuerdo que alguna vez conocí a Salman Rushdie ¿no? y le dije oiga esta cosa de la ciencia y me dice como que se me quedó viendo diciendo esto es una tontería años después me lo encuentro en Colombia en Bogotá en la sede del Fondo ¿no? que es una magnífica sede allí en Bogotá el Centro Cultural García Márquez él iba a presentar una novela sobre Averroes entonces me acerco y le digo ah ¿se acuerda de mí? le digo ah ¿verdad? me dice oh sí tenía usted todas las razones ah ¿verdad? entonces claro establecer relaciones entre literatura y ciencia puede dar cosas muy 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 Juan Villoro hizo una obra de teatro magnífica ¿no? con la vida de Kepler ¿no? en Kito Brahe en fin hay quienes sí se atreven y sacan piezas magníficas sí así es hay bueno le voy a pasar la palabra al Dair mi compañero porque hay varios bueno no demasiadas preguntas yo creo que se irán animando pero sí varios comentarios muy halagadores y muy adelante Aldair muchas gracias muchas gracias este al ponente espectacular su charla por supuesto que me uno a las felicitaciones de todos los alumnos que nos están acompañando y precisamente quiero aprovechar para saludar a todos los compañeros del CONALEP que se han conectado en esta ocasión del plantel Juan José Ríos Culiacán 4 Don Alada de Chiapas El Ensenada Chiapa de Corzo Tijuana 1 Los Mochis Luis Río Colorado Vanita Mayde muchas gracias tenemos algunos comentarios Jorge Daniel comenta es muy bello el arte de aprender sobre todo la literatura gracias por compartir temas tan interesantes claro también este permíteme un momento permíteme un momento listo por favor listo ahora sí disculpe Anita quería hacer una pregunta no sé si quieres hacerla a través del chat Anita o si gustes más bien hacérnosla llegar directamente por el micrófono pues claro mi pregunta pues es casi sin sentido nada más quería saber el nombre del último poema que mencionó me encantó es muy hermoso y muy profundo sí cerró muy bien la verdad ay Dios no sé el nombre del poema no lo tengo aquí porque claro lo saqué de unos apuntes que estoy escribiendo pero es Miguel de Unamuno es Miguel de Unamuno cuando habla de Sísifo por internet debes encontrarlo si pones Miguel de Unamuno Sísifo seguramente va a aparecer este poema ¿no? Unamuno coqueteaba mucho con la idea de Dios y esto de que si existía o no existía y se burlaba mucho era tremendo pero creo que tenía buen humor también tenemos del plantel La Reforma también del plantel de Suitlán perdón desde Puebla Duxla Gutiérrez en fin también nuestra compañera Lorena Hernández nos está haciendo el favor de compartirnos a través del chat más de sus textos para que puedan por favor consultarlos Antonio ya la acabo de ver una pregunta sobre la desilusión precisamente que pasó la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial es cierto hay un dilema terrible entre ciencia y tecnología claro hay que también deslindar recuerden que la bomba atómica ya no lo hicieron científicos precisamente lo hicieron ingenieros físicos nucleares es decir gente que estaba más pegada a la tecnología pero también por otro lado era un dilema porque los nazis lo estaban haciendo ya entonces lo hacías tú o lo hacían ellos morían ellos o morías tú en ese momento es muy muy es terrible son decisiones que yo no quisiera estar tomando pero es muy cierto causó una gran desilusión todos estos por ejemplo los experimentos bioquímicos neurológicos que hacían los nazis con los judíos era verdaderamente dantesco una cosa yo cuando estuve en Cracovia haciendo un documental para Jerzy Blevanski Jerzy Blevanski fue uno de los grandes físicos polacos matemático físico que fundó la escuela de física del CINVESTAD el centro de investigación de estudios avanzados él fue alumno de Einstein él lo elaboró con Lopold Infer y entonces me pidieron que hiciera uno entonces no estuve allá en Cracovia había alumnos todavía de él o gente que lo conoció bueno para no saber cuánto largo me dijeron ¿quieres ir a Auschwitz? yo no pude no pude porque me iba a soltar a llorar ahí era imposible o sea sinceramente entonces sí creo que hay un un resurgimiento de de la crítica ética hacia la ciencia muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial tenemos otra pregunta doctor justamente de Alberto Morales él pregunta que si bueno más bien nos hace la consulta de si por favor le puede compartir algunas estrategias para motivar a sus alumnos pues hacia la lectura hacia la afición por la lectura híjoles es difícil porque claro es que tiene es una cosa cara a cara tenemos que estar cerca es difícil ¿qué puedo decirles? miren quizás si les cuento mi experiencia rápidamente a lo mejor les puede servir a los siete años yo creo que el paludismo por desgracia por esas malas suertes en Cuernavaca en el Valle de las Mojas que como demonios iba a haber un mosco de la malaria entonces en 1981 no existía más que un poco de quinina o te morías o tu sistema inmune respondía entonces eran temperaturas de 40 41 grados cada tercer día por las tardes te cimbrabas entonces cuando ves cerca la muerte algo pasa te vuelves un cínico o no no sé pero a mí me pasó algo extraordinario mi mamá me regaló libros me regaló libros de Julio Verne de Emilio Salgari el último de los moicanos de Washington Irving que hay una extraordinaria película por ahí muy buena en fin libros de aventuras que me llenaron la vida que me hicieron que todas alucinaciones yo no necesitaba drogas no necesité drogas para ver cosas porque tuve unas temperaturas muy fuertes entonces a los 7 o 8 años me di cuenta de que la vida era preciosa de que no hay otra y que después no hay nada o quien sabe no me importa yo como Graham Greene el gran novelista británico prefiero pensar que hay que hacer las cosas ahora ya si después hay algo no me importa pero ahora es cuando hay que hacer las cosas un poco como Sísifo no me importa si no me importa si la eternidad o como dice Mark Twain no me preocupes si millones de años antes no estuve vivo porque me voy a preocupar ahora por la muerte por los millones de años después que vendrán no pero haz las cosas que tienes que hacer carpe diem haz lo que mejor puedes hacer disfruta este día y yo creo que miren mañana el sábado en el laberinto digital de milenio va a aparecer el encuentro que tuve con Rita Levi Montalcini quien vivió 104 años de edad y ganó el premio y esa mujer tuvo el privilegio de llegar a los 104 años de edad con el cerebro lúcido es la mejor manera de llegar si tu cuerpo se deteriora pero si llegas a los 60 años o a los 50 años todo hecho una pitraza y además todo destrozado por las drogas y el alcohol y el tabaco y no 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 mamen por favor no lo hagan se los pido de rodillas este vivir es una carrera de maratón ¿no? entonces hay que estar bien hidratados y la lectura la lectura puede ser una gran hándicap un gran gran ventaja cuando ya tienes 70 años y no puedes moverte pero tu cabeza está lúcida y te entran libros buenos libros por favor también ahí también hay que ver no cualquier libro por favor no cualquier libro tienen que ser buenos libros yo no les voy a decir cuáles son los buenos libros pero algo que te satisfaga que te haga sentir bien ¿no? que te rete que sea un desafío porque no vas a poder moverte entonces si no aprendes a leer desde ahorita si crees que a los 70 años vas a agarrar el hábito de la lectura estás equivocado estás equivocada no va a ser así tienes que hacerlo desde ahorita ¿no? tienes que ser desde muy chico tienes que no tienes que ser un gran lector de un libro a la semana y eso son payasadas porque luego no lo disfrutas ¿no? a lo mejor es un libro al mes pero un buen libro ¿no? algo que te deje ¿no? que te haga llorar que te haga reír ¿no? que te haga decir caramba ¿no? este es el verdadero mundo ¿no? porque esos son los verdaderos escritores los grandes escritores están diciendo este es el mundo no payasadas de autoayuda y esas cosas ¿no? excelente excelente bueno antes de pasar con mi compañera Adriana también nos acompañan pues a través del Facebook muchos alumnos pero antes de pasar con ello quiero comentarles algunos comentarios de Sinta Mayrani por ejemplo que dice leer es vivir y el que diga que leer es aburrido puede retirarse así de manera tajante nos comenta también Laura Parra nos comenta también la lectura fortalece el alma y alimenta el espíritu Anita que le gustó mucho la poesía ya nos lo comentó nos lo comentó la poesía es lo más hermoso que hay en la vida por eso la escribo y bueno y Cintia nuevamente comenta cuando empiezas con un libro ya no puedes parar excelente bueno que padre eso es lo que espera uno como autor de que cuando alguien lee su libro pues que no que no pare que quizá no necesariamente en esa noche o en ese día pero que no lo suente y eso es una una gran eso es lo que uno espera de este mundo no tanto hoy estaba viendo alguien hablaba de Ken Follett este best seller que vende millones de libros y que está ardido porque no ha ganado el premio Nobel y nunca lo va a ganar pero él dice que claro pero él tiene los lectores tiene millones de lectores y es cierto yo nunca he leído una novela de él pero vi una serie basada en una novela de él y no es nada malo o bueno por ejemplo la señora Rowling la de Harry Potter hay que respetar también eso para poder llegar ahí y mantenerse hay que saberlo hacer pero uno como pequeño autor como autor normal siempre ha sido por ejemplo yo tengo un par de libros que son que se venden mucho que es la biografía de Mario Molina nuestro premio Nobel de Química de uno de los pioneros del ambientalismo y ese libro se vende mucho y he tenido muchos momentos muy gratificantes porque hay gente que dice mire este libro o una novela que se llama El viajero científico también es una novela entonces de pronto hay gente que se siente identificado con tal personaje entonces eso hace que su vida haya cambiado o quizá momentos críticos pudo haber ayudado y esa es una de las grandes cosas que uno agradece por supuesto la poesía uno como yo como narrador como novelista como ensayista por supuesto que aspiro a que mis textos sean poéticos quizá lo notaron un poco en esto que tienen cierta algo poético no una frase bonita poético puede ser una frase punzante una frase que te llegue al corazón que te llegue a las entrañas excelente excelente bueno pues vamos a esperarnos vamos a hacer una pequeña pausa en zoom mientras bueno pues recibimos más de sus preguntas de sus comentarios y vamos a pasar con mi compañera Adriana Miss adelante por favor Adri gracias pues doctor le mandan muchas felicitaciones a través de nuestro facebook agradecemos a todos los que se conectaron a través de ese medio de nuestro facebook live y sobre todo a las compañeras bueno a todos los que se conectaron de él IEMS Iztapalapa 5 de salvador allende y le mandan saludos doctor desde Perú ah que padre si es Adrián Adrián Guerra Mato te hizo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Adrián claro con mucho gusto cuando cuando estuve cuando estuve precisamente en la librería José Emilio Pacheco de Lima pues fue una gratísima experiencia con Adrián y con sus amigos Víctor todos ellos todos los muchachos peruanos que son muy atentos son gente muy muy culta y muy atenta a esta relación entre literatura y ciencia ay que bueno doctor pues le mandan saludos desde Perú también Cristian Jair Sánchez dice me recuerdan mucho a mi abuelo que pasé muchas gracias y bueno así algunos comentarios también Berenice Correa dice me gustó reafirmar la señal de destino como realización como sentido gracias claro claro y dice igual tiene una como pregunta me parece los científicos a veces dejan a la literatura de lado pero que piensa de que escritores como objetores de conciencia bueno es complicado pero yo creo que bueno cada quien hace lo que puede yo yo vengo de la literatura yo me formé como escritor pero claro estudiaba química porque porque tenía que ganarme la vida en el momento en 1974 73 no había un auge cultural tan fuerte como lo hay ahora había esta beca de bellas artes donde participaban 100 120 personas y la ganaban solo 3 y tuve la suerte de ganarla pero eso me hizo es decir el hecho de que estuviera interesado también un poco en mis cuentos que estuviera interesado en la ciencia hacía que mis cuentos Monterroso se burlaba un poco pero también le gustaba mucho que hiciera estos cruces desde cuentos locos en 1974 sobre estos asuntos pero con el tiempo me di cuenta luego empezó la divulgación de la ciencia es decir la empezamos nosotros no existía en 1974 75 78 no existía la divulgación de la ciencia los mismos científicos no querían los investigadores no querían hacer divulgación de la ciencia porque les parecía ocioso no era productivo para ellos yo la hice por ese compromiso político social que creo que hay que tener hay que hacer más que una divulgación de la ciencia una comprensión pública de la ciencia es algo distinto hay un compromiso social porque a veces muchos divulgadores nada más se paran el cuello nos quieren explicar que es el átomo guau 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 no son fuegos artificiales no estoy muy seguro yo creo hay más escritores que pueden ser objetores de conciencia sin duda yo lo único que les pediría es que yo creo que lo hacen que se enteraran muy profundamente de los diversos de los diversos las diversas facetas que existen en estos temas por ejemplo yo vine a hacer la genética la genética molecular las técnicas de manipulación genética todo esto y por supuesto que tenía yo mi propia opinión ética sobre el asunto pero me he dado cuenta que en el fondo los científicos casi estoy seguro que muchos son muy honestos están yendo por lo que es mejor por ejemplo esta acusación a los investigadores chinos diciendo que ellos provocaron este virus y lo soltaron eso es una estupidez es un insulto increíble el mismo Tony Fauci el representante norteamericano dijo no es posible que los insulten así esa gente no hace eso otros quizá lo hagan o lo hayan hecho o lo quieran hacer pero esa gente no lo hace también hay una ética entre los escritores y si se vuelvan los escritores de conciencia yo en todo caso esperaría que lo hicieran de la manera más detallada más abierta posible para saber si realmente de lo que estamos hablando es algo tergiversado algo que no es que está distorsionado o están dando una opinión importante wow pues muchas gracias doctor y bueno ya para finalizar con las preguntas y comentarios que están en face dice Marta Sedano Medina excelente expositor Carlos Chimal saludos desde Ensenada Baja California así es que agradecemos a todos los que nos acompañaron muchas gracias muchas gracias Adri pues como ve todos estamos encantados de su participación muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy y pues lo esperamos para más actividades mientras tanto voy a leer algunas de las de los comentarios que nos han dejado en estos últimos momentos los alumnos bueno pues Anita Anita nos comenta que lee muchos libros de bueno que está como obsesionada con los libros de poesía de suspenso de drama de ciencia ficción está muy bien así que no puede parar y incluso le dicen que en su casa le llaman que es la rara que no ve la tele si a todos hemos sido los raros en algún momento a mí me me gustaba hacer esa relación yo jugaba fútbol americano y pero me gustaba la poesía así como que bueno entonces la física la química con con el fútbol soccer claro hay que hacer todos esos híbridos hay que hacer todos mientras sean creativos mientras sean productivos para uno sin duda Carlos Ramírez nos comparte este fragmento vale la pena que te roben una lágrima un suspiro una risa o el aliento si el ladrón es un libro claro porque en el libro está es un sedimento muy fuerte miren hace con la beca Shakespeare con el año Shakespeare en el 2016 tuve la fuerte suerte de ir a platicar con muchos personajes muy importantes uno de ellos era la dama del imperio británico Wendy Hall pueden googlearla Wendy Hall Hall como H-A-L-L ella es una de las pioneras ella inventó una web antes que Tim Berners-Lee de hecho con el doctor Berners-Lee y ella y otros forman el grupo que hace la epistemología de la web la filosofía de la ciencia de la web bueno con ella platicábamos este asunto del pionerismo los peligros que hay a través de todo esto pero también las oportunidades ¿no? a lo mejor creamos otro nuevo internet a lo mejor nos volvemos como cyborgs como alguna vez el director del museo de ciencias de París pensaba que íbamos a ser una especie como de de gran masa intelectual unida 24 horas sobre 24 horas por un internet que afortunadamente Zuckerberg ya se le ocurrió ya finalmente esto tardó años hay que hacer un internet nuevo hay que hacer un Facebook un metaverso claro hay que hacer una realidad virtual nueva hay otra porque si no está borridísimo esto ¿no? Exactamente bueno también Anita nos comparte una frase atribuida Miguel Unamuno que dice cuanto menos se lee más daño hace lo que se lee sí Unamuno era tremendo era muy irónico y decía cosas provocativas pero si tratamos de ver por qué decía estas cosas ¿no? claro entre más ignorante te vuelves o lees libros malos ¿no? es como ver pornografía ¿no? entonces te atrofias acuérdense el cerebro es un músculo que hay que entrenar que hay que mantenerlo bien aceitadito ¿no? y si te metes cochinadas en la cabeza pues entonces seguramente te la vas a atrofear en algún momento ni te vas a dar cuenta es lo peor de todo ¿no? que pasa con muchas drogas ¿no? que empiezas a tener un nivel de placer y cuando te das cuenta ya estás tronado creo que hay que tener mucho cuidado con eso creo que sí es muy importante ser selectivo con la tercera emoción muy la vida es breve amigos amigas la vida es breve muchachas entonces no hay que perder tiempo con tonterías excelente Carmen Reyes está muy agradecida de escucharlo al igual que Laura Parra que nos comenta muchas gracias fue un deleite escuchar realmente muy enriquecedor también Alejandra nos comenta leer es algo tan especial y mágico pues hace que nos alejemos de la realidad muchas veces y pone a volar nuestra imaginación y esto es algo muy importante como cierra aparte que nos ayuda mucho a mejorar nuestra ortografía casi sin darnos cuenta es como los pintores si tú imitas a los grandes clásicos primero es como Picasso Picasso si le crees todas sus locuras posteriores cuando ves sus cuadros a los 17, 18 años claro estaba imitando a los clásicos y lo hacía perfecto la proporción los dedos los pies los dedos de los pies que a muchos no les sale bien las proporciones de los rostros todo eso Picasso lo aprendió a los 18 años claro por eso evolucionó y hizo lo que quiso después si lo permites se lo crees porque te lo demostró primero eso hay que aprender primero yo fui corresponsal de tres mundiales de fútbol soccer déjenme decirles y en una de las experiencias en el mundial del 94 en Estados Unidos el director de Notimex no tenía alguien que le hiciera la nota de color ya tenía a sus enviados con gafete y eso entonces me pidieron a mí que lo hiciera ¿por qué? porque sabía de internet sabía de cómputo sabía usar yo fui pionero de internet déjenme decirles que yo fui el primer escritor no solo en México sino en todo el mundo que usó internet y web es una cosa chistosa lo he preguntado en Ginebra cuando he dado conferencias o he presentado libros ahí en el CERN donde se creó la web lo he preguntado en Madrid en París en tal y nadie me dice antes que yo como escritor claro pero incluso muchos investigadores y químicos biólogos no se interesaban en el internet al principio solo físicos y matemáticos algunos bueno no quiero desviarme mucho alrededor quiero decirles que esta experiencia de un primitivo de un prehistórico ¿no? un momento me ha permitido también conocer profundamente mucho la conducta humana y que vale mucho la pena que siga que haya un un reauge un renacimiento como decía Wendy Hall que la seguridad a veces es tan terrible y que hay un internet dark y no sé qué y todas estas cosas ¿no? bueno es solo un reflejo de la vida ¿no? y por eso vale la pena experimentarlo aunque yo tenga la sensación de que ya voy de salida ¿saben? por eso pienso que hay que hacer algo ¿no? porque claro como empecé cuando no había web con texto y luego cuando fui corresponsal pude enviar estas notas porque sabía de este asunto ¿no? y ligar la cultura la literatura la tecnología de una manera curiosa ¿no? y usarla de manera lúdica también ¿no? pero tenemos que pasar a un nuevo estadio todos estamos siendo somos la primera generación de gente que está conectada mucho tiempo a un a una red a una red neuronal ahorita muy muy incipiente pero que en unos pocos años seguramente va a transformarse ¿no? y va a ser muy emocionante como cuando se descubre vida extraterrestre y va a ser emocionante sí genial nos comenta Anita también que existe gente que está tan llena de sentido común que no le queda el más pequeño rincón para el sentido propio y esto lo dice precisamente en su comentario doctor de que usted jugaba fútbol americano como algo muy rudo ¿no? se supone y se supone o sea digamos este prejuicio ¿no? de pues sí entonces elige ¿no? ¿qué estás haciendo? es maricón exactamente por ejemplo este gran prejuicio sí era chistoso pero es interesante yo incluso cuando jugaba fútbol soccer ya no en la prueba ¿verdad? porque no lo dejaba pero ya más años después con algunos amigos me dejé crecer una trenza para provocar a los otros jugadores claro ya se puso luego ya se puso de moda pero era era divertido nada más porque claro hay muchos clichés muy tontos ¿no? de la gente que afortunadamente ya se han ido combatiendo y mucha gente de muchos sectores de nuestra sociedad han ido se han ido vuelto más se han vuelto más transparentes ¿no? y eso está bien sí sí exacto Sintia Mairani hace algo bueno digamos nos da una nota muy importante por ejemplo para todos los profesores que nos estén viendo en vivo o en el futuro dice agradezco a la maestra Ana Fabiola del plantel con Alep por haber hecho llegar este link al grupo está muy feliz así es que imagínense lo importante que es también la cómo vamos encaminando a nuestros alumnos ¿no? y cómo es que ellos pueden descubrir en una charla muy breve un nuevo sentido a la vida wow eso es una gran cosa gracias dice Jorge Daniel yo siempre digo que la literatura es bonita emocionante yo como maestra al inicio de semestre platico con mis alumnos y les digo que elijan un libro y que lo lean y al final lo comentamos claro sí eso es una gran cosa saben mis mejores experiencias con muchachos con muchachas con el público en general es justamente ese cuando ya leyeron el libro cuando alguien ya leyó el libro la plática crece de una manera exponencial y se profundiza muy rápidamente no perdemos el tiempo las presentaciones de libros son decimonónicas son del siglo XIX o sea la gente que llegaba era un evento es un evento pero porque en esa época no existían otras cosas no ya las presentaciones de libros tienen que ser cuando la gente ya leyó el libro que sea un evento profundo de conocimiento una fiesta verdaderamente del conocimiento donde hay un intercambio profundo con el autor que no nada más sea unos amigos que lo van a elogiar y que a ver si me compro un libro y no sé qué no, no es así esto es un negocio bastante limpio que que nos favorece finalmente a todos que nos da una gran oportunidad de crecer verdaderamente emocionalmente emocionalmente es muy importante recuerden el mismo Carlos Marx que además quiero ya les dije esta cosa de Mad Max es claro Mad Max recuerden no está basado en ningún libro es una película pero ¿quién era Mad Max? era un hombre común un hombre de la calle un policía que se trataba de ganar la vida en un mundo violento terrible pero le destruyen a su familia le matan al hijo y a la esposa entonces se vuelven no en un vengador justiciero sino realmente en un solitario que se enfrenta al mundo es como Albert Camus que se enfrenta al mundo a los nazis o el mismo profesor Jacob gente como ustedes y yo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el momento que sea necesario este Manuel muchas gracias del Conalep Chapa de Corzo por acompañarnos también más bien la persona que me equivoqué no es Jorge Daniel más bien es precisamente la maestra Ana Fabiola muchas gracias maestra pues sigamos en este esfuerzo por compartir la lectura a nuestros alumnos muchas muchas gracias también Say Díaz le agradece mucho por compartir sus experiencias y bueno pues Anita ya nos hizo el favor de compartirnos un link para todos los interesados donde van a poder encontrar un libro de las poesías de Miguel Unamuno doctor quiere agregar algo alguno de mis compañeros quiere decir algo bueno yo quería darles quisiera darle las gracias a Carlos Chimal porque yo nunca había visto un chat tan maravilloso y tan relacionado con la poesía y tan sensible y tan emocionado de todos los que los que nos han acompañado y yo con esto de que se nos va el tiempo bueno yo quería pero no pude mandarlo para que para que lo leyera Aldair no sé por qué pero me encanta como escribe Ida Vitale me gusta mucho como escribe Ida Vitale la poeta me encanta y me encontré un fragmentito del nuevo libro que va a publicar bueno o que ya le publica creo que es Tusquets y es un fragmentito de su libro tiempo sin claves con esto de que estamos acercando la muerte siempre está aquí a la vuelta y este pues si me permiten si se los quisiera leer a los compañeros que siguen con nosotros que dice que soledad como de ser sin alma o con más alma de la conveniente alguien un día estará solo oyendo esta misma tristeza y este canto disperso entonces lo hoy entrelazado me parece maravilloso si lean Aira Vitale por favor y a los autores que les mencioné en la conferencia a las autoras a las poetisas y poetas y escritores que están ahí creo que vale mucho la pena son gente que se enfrentó de una manera muy valerosa a este asunto Sí pues muchas gracias por esta increíble plática sobre todo tan entrañable y sensible movió muchas cuerdas a todos Siempre miren como les digo quizá por el hecho de ese de que me quedó de que creo que a veces la vida es tan preciosa breve que tuve además la fortuna de poder digamos triunfar por decirlo de alguna manera es decir yo no a los 7 o 8 años de edad o todavía a los 18 años no antes de la beca no sabía qué iba a ser de mi vida poco a poco relacionando estos temas el fútbol la historia en los deportes de contacto con la poesía con la literatura con la ciencia me di cuenta de que era era divertido y pude hacerlo y por eso quizás soy así tan efusivo porque porque tengo agradecer es una forma de agradecer a la vida a lo que ustedes quieran sobre todo a los lectores porque tengo ese premio que eso me encanta no me interesan los premios literarios esas cosas que está bien cuando alguien a un amigo o un enemigo lo gana me da gusto no tengo ningún problema pero tengo el premio del lector de la persona que compró mi libro y entonces esa es una gran cosa no saben cómo lo aprecio y por eso soy tan efusivo les agradezco mucho su atención a todos ustedes espero que que disfruten las lecturas de todos estos grandes personajes gracias bueno y para terminar Manuel dice escritor Carlos Chimal ¿me regala un autógrafo? es que a mi abuelita le gusta leer y su regalo sería un autógrafo de un escritor famoso claro pero nos tendríamos que ver por supuesto con mucho gusto afortunadamente ya estamos con mucho cuidado estamos podemos ya estamos viendo y estamos en contacto Carlos Chimal muchas gracias por estar con nosotros con la ciencia muchas gracias hasta luego hasta luego chau 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 chau